Bueno amigos, aquí estamos ya reunidos y esperando que llegue más gente aquí en Banais preparando todo lo que va a ser la celebración de Día de las Madres y acompañándonos también como siempre, nuestro santo San Francisco de Asís nos invitamos para que todos vengan y lleguen a tiempo para que no se pierdan de todo el espectáculo de esta tarde y también tenemos la comida típica oaxaqueña, tenemos las clayudas, los guaraches, los molotes y no sé qué tantas cosas prepararon, hay un platillo favorito que está haciendo ecos aquí en esta fiesta principalmente que es el Happy Meal Kids San Francisco Cajonos es un nuevo Happy Meal que inventaron acá los chamacos de la fiesta así que los esperamos para que vengan y se apuren en llegar aquí los esperamos entonces con mucho gusto, aquí estamos, gracias ¡Gracias! 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 Mira, para la mamás, mamásota, unas linas para su pelo, para que te amarre, mira, se anda saliendo los calles. Aplausos para la mamásola y para la mamá, oh, ella es la mamásola, la mamásola, órale, aplausos para la mamásola. Gracias, gracias, se les agradece por su pelo. Se queda, se queda buena la mamá Chela. Habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise. ¡Arriba, zapachos! Quiero dar el último regalo de esta noche y ponga mucha atención, por favor. Se acaba de ganar el premio una de las mujeres más bellas, más trabajadoras que he conocido. Si me está escuchando por ahí, está ahí la señora Avirrut, Avirrut Hernández. Por favor, que pase por su premio. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Aquí te puedes quitar esos guantes porque van a pensar que me quieres más, diría. A ver, denle un fuerte abrazo a su payaso. Gracias, muchas gracias. ¡Beso! 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 Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.